¿Qué es el Cachabank? En Cachabank disponemos de un área y de un modelo de innovación que persigue tres objetivos. El primer objetivo sería anticiparnos a las tendencias y cambios a futuro que impactarán nuestro sector. El segundo es asegurar que nos adaptamos a las nuevas necesidades y exigencias de los clientes y finalmente también ser competitivos ante la entrada de nuevos entrantes en el sector financiero. Tenemos distinta tipología de iniciativas. Por un lado están las iniciativas muy centradas a evolucionar nuestro modelo de negocio y nuestro modelo de atención. Recientemente hemos lanzado Imagine Bank, que sería la banca móvil para el segmento más joven de nuestros clientes. También hemos lanzado un nuevo modelo de oficina para todo aquel cliente que quiera un mejor asesoramiento en el entorno oficina y seguimos evolucionando todo lo que son los canales digitales para favorecer la relación de los clientes con la entidad. También estamos avanzando en la adopción de nuevas tecnologías y estamos incorporando tecnologías como lo que es Big Data, Inteligencia Artificial y Blockchain en la mayoría de nuestros procesos de negocio y de producto. Cash Bank dispone de una trayectoria de liderazgo en innovación reconocida con distintos premios. También disponemos de los mecanismos para que los clientes puedan proporcionarnos sus comentarios e ideas y seguir mejorando las distintas propuestas de valor que vamos lanzando al mercado.